La vamos a llevar al hospital, píjense, porque el golpe que tiene es su cuerpo. Una anciana de 70 años de edad fue trasladada a la emergencia al Hospital Regional de San Marcos con golpes en la cabeza y las manos, luego de tropezarse en la octava avenida y 11 calle de la zona 1 de San Marcos por el mal estado en que se encuentra la calle. Fue identificada la señora como Olga Mérida de 70 años, quien presentaba erosiones, así mismo como un hematoma en la parte frontal, tenía también problemas, o sea, una dificultad para recordar, o sea, no tenía la lucidez, por lo que se trasladó la emergencia al Hospital Regional de San Marcos a bordo de la unidad AD25 de bomberos municipales departamentales. Mientras las autoridades municipales reparan algunas partes de la calle, otras partes del pavimento se encuentran en malas condiciones, lo que provoca este tipo de hechos, por lo que se recomienda que las personas de la tercera edad no salgan solos, ya que al caminar en el centro se enfrentan a diversos peligros. Recorremos nosotros que una persona de la tercera edad, ya pues los problemas visuales, aparte de lo que es la movilización, pues les cuesta un poquito, así que se recomienda que siempre una persona de la tercera edad salga acompañada de alguien, de alguna persona, para que no pueda tener estos problemas. Las noticias. ¿Tienen un número de teléfono? Podemos llamar a su familia para avisarles que les vamos a llevar al hospital.